Vamos a con el deporte. La Cultural no logra frenar su crisis de resultados con una nueva derrota, esta vez en terreno del Racing de Santander. El cuadro de Fernando con defensa improvisada cedió demasiado terreno. La Cultural no consigue frenar su caída libre sin ganar desde el pasado 7 de febrero y lo peor son las sensaciones que transmitió el equipo en Santander, sobre todo en la primera mitad, donde el cuadro leonés fue arrinconado por el Racing. El meta Jorge Palací evitó una goleada mayor en un encuentro en el que Óscar Fernández abrió el marcador en el Sardinero a 6 minutos para el descanso. Tras el paso por vestuarios mejoró el equipo de Juan Ferrando a riesgo más y tuvo más profundidad con la entrada de Javi Navas, pero el segundo tanto racingista, otra vez a cargo de Óscar Fernández, fue el mazazo definitivo para agotar las opciones de puntuar. Después solo el acierto del Meta Palací evitó un resultado más sonrojante para un equipo perdido en el terreno de juego que cae a la octava plaza del grupo. Creo que hemos hecho un muy buen partido, sobre todo una muy buena primera parte, controlando el partido totalmente, jugando prácticamente la totalidad en campo contrario, generando ocasiones. Al final casi los últimos 10-15 minutos es de animarles, animarles, animarles a que no tengan dudas de hacer ciertas situaciones de juego y que tengan la valentía de hacerlo, porque yo entiendo que es muy difícil estar en un campo y cuando las cosas salen mal. La cultural sigue tocada y con necesidad de puntos de cara a un derbi en el que también el Astorga necesita ganar.